Construir una alianza con el gobierno federal y los gobiernos locales para capacitar a las guardias de autodefensa que operan en algunos municipios, tanto de Michoacán como de otras entidades del país, sería una solución viable para terminar con el surgimiento de más grupos como estos, asegura la diputada federal por el PAN, Eufrosina Cruz Mendoza. La oaxaqueña, quien se ha caracterizado por la defensa de los derechos, usos y costumbres de los indígenas en México, menciona que siendo aliados entre los tres poderes y los mismos grupos de autodefensa, se podría combatir con mayor certeza el crimen organizado, contra el cual se han revelado muchas comunidades. Sería construir una alianza con el Ejecutivo Federal, con el gobierno del Estado, con el municipio, de poder empezar a capacitar a estas guardias para que se defiendan contra esta delincuencia que existe, para poder detener esta ola de situaciones del crimen que está surgiendo en muchos estados, no nada más en Michoacán. Para poder ser capacitados en una verdadera autodefensa, estos grupos tendrían que dejar las armas de uso exclusivo del Ejército. La legisladora panista dijo, ese delito está relacionado con otro tipo de intereses que no es la legítima defensa de sus comunidades. Ese es el foco rojo que se tendría y que se tiene que atender, por eso es importante que las instancias de gobierno revisen. ¿Por qué? Porque tampoco no pueden tener este tipo de organizaciones y de sistemas, armas que son exclusivamente el Ejército, y ahí está el riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque las policías comunitarias, por ejemplo en Oaxaca, pero ahí nunca tienen armas ni tienen, sino que tienen algún vara de mando. Y con eso, eso es lo que indica que tienen autoridad para poder detener, para poder cumplir con la justicia, no con las armas. El problema, asegura Eufrosina Cruz Mendoza, no se resolverá solo con detener a los integrantes de estos grupos. El conflicto se dará cuando se conozcan realmente las causas de raíz que llevan a las comunidades a tomar la decisión de armarse, pues en cada estado hay distintas problemáticas e ideologías.